Se cansó de esperarlo y se durmió al frío de las tres En la frente a ella aquel sillón vacío era probablemente la primera vez Se fue apagando el fuego en un silencio blanco El sol besó su frente y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Quién le habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría preparado en el café? ¿Quién le habría descalmado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? La mañana empezó y en el reloj eran casi las diez Y escuchó sus pasos subiendo en la escalera Y se vistió de orgullo para llorar Y se quedó en silencio y la miró a los ojos Y se quedó en la escalera ¿Quién le habría descalmado? ¿Quién le habría besado? ¿Quién me habrá preparado hoy el café? ¿Quién me habrá disfrutado? ¿Quién me habrá iniciado sus almas? ¿Quién me habrá amado? ¿Quién me habrá preparado hoy el café? ¿Quién me habrá despertado? ¿Quién me habrá acariciado su espalda? ¿Quién me habrá amado? ¿Quién me habrá preparado hoy el café?